Lo que es el CISMATE es básicamente un sistema de mensajería, es decir, es un canal de difusión, pero en sí no puede brindar alertas si es que las instituciones cínico-científicas competentes, dependiendo del peligro, no brindan la información. Entonces una institución cínico-científica tiene que indicar efectivamente que iba a ocurrir un peligro y a través del CISMATE se puede brindar esta información a la población. Esta con nosotros Lorena Bustamante, que es subdirectora de preparación del INDESI. ¿Cómo estás, Lorena? Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Bien, esto es importante porque creo que nuestros oyentes, televidentes y lectores tienen que estar siempre informados sobre lo que se debe hacer ante un sismo. Esta semana se produjo uno bastante intenso y despertó obviamente las alarmas. Ahora, el tema aquí es el de la prevención. Yo estaba justamente cuando se produce el sismo con mi hija en un parque y vi que la gente estaba, ni bien se movió la tierra, bastante preocupada, pero muy desesperada por salir corriendo y eso tampoco como que es así. Uno tiene que saber cómo actuar. Ojo que estamos por volver al simulacro de sismo ya después de mucho tiempo, a fin de mes. Entonces creo que estos ejercicios es importante volvérselos a recordar a la población para estar preparados. Sí, es correcto. Este martes 31 de mayo a las 10 de la mañana tenemos el primer simulacro nacional multipeligro del año 2022. Estamos regresando a una dinámica, digamos, prepandemia donde efectivamente estamos practicando el tema también de la evacuación, obviamente del peligro que se elija. Ahí quiero aclarar que el simulacro se llama multipeligro porque cada región está eligiendo el peligro ante el que se realizará el simulacro. Obviamente, mayoritariamente en la costa estamos viendo el peligro de sismo. Entonces, este es el momento para días antes, desde ahora, poder asegurarnos de que tenemos nuestro plan familiar de emergencia, de que tenemos nuestra mochila para emergencia, y que en el día del simulacro a las 10 de la mañana, no importa dónde estemos, ya sea en nuestras viviendas, centros laborales, en los colegios, aprovechemos para practicar qué es lo que debemos hacer. En el caso particular de un sismo, recordemos que mientras dure el movimiento del sismo, lo que tenemos que hacer es tratar de quedarnos en nuestra zona segura. La zona segura puede ser interna, si estamos obviamente dentro de alguna estructura, si estoy cerca de columnas, incluso de columna con vidas, si es un edificio cerca de la caja del ascensor, normalmente cerca de las escaleras también hay bastantes columnas. Y si estamos afuera, estamos hablando de zonas seguras externas, es decir, al aire libre, pero lejos de cosas que puedan quedarnos encima. Y si es un sismo muy fuerte, porque hemos visto también que en el sismo que hubo el jueves de Chilca, algunas personas sí sintieron que se movió bastante el lugar donde estaban. Entonces, es un sismo muy fuerte donde podemos perder el equilibrio, siempre tratar de agacharnos, pegarnos lo más posible el piso en nuestra zona segura, y protegernos para evitar que cosas nos caigan encima. Mira, yo creo que, y esto también me preocupa, porque no es posible que hayamos olvidado exactamente qué hacer ante un sismo, sobre todo porque habría que recordar que estamos constantemente en este tipo de situaciones porque formamos parte del cinturón de fuego del Pacífico, es decir, que vamos a estar temblando constantemente. Y yo decía que no es posible haber olvidado estas recomendaciones porque, claro, vienen dos años de pandemia, hemos estado muy parametrados, pero estas cosas deberían siempre ser de acción recurrente, el hecho de tener una mochila de emergencia, el hecho de saber cuáles son las zonas seguras de tu casa, el hecho de saber cómo actuar, para no salir disparado y que se presente alguna situación que puede generar que alguien termine afectado. Sí, es correcto, tenemos que recordar, sí, efectivamente la pandemia ha detenido algunas cosas, el año pasado se ejecutaron lo que fueron los simulacros familiares sin salir de casa, bueno, ahora, como las cosas ya están cambiando un poco, están mejorando un poco, ya está la vacunación, hemos regresado a esta dinámica prepandemia, obviamente considerando todas las medidas de seguridad que dicta el Ministerio de Salud, pero sí, es importante recordar que, bueno, nosotros programamos tres simulacros nacionales en el año, pero la verdad es que todas las personas, todas las instituciones deben estar ensayando constantemente, ¿no? Entonces con nuestras familias, con nuestros compañeros en el trabajo, con nuestros compañeros en el colegio, podemos decidir hacer más simulacros, hacer más ensayos, para siempre recordar qué es lo que tenemos que hacer ante cualquier emergencia que pueda producirse, recordemos que mientras más practiquemos, más natural, más nos vamos a acostumbrar para que en el momento que suceda, sea un poco más instintivo realizar las acciones correctas. Ahora, la tecnología, ¿no? Que ya está cobrando una mayor relevancia. El día del movimiento este último que hemos tenido aquí en Lima, muchos hablaban, y creo que es un tema que ya ustedes también han desarrollado, ¿no? Sobre la alerta sísmica. Y eso habría que recordarle a la gente, porque hay que ser bastante incisivos en dar la información y recordarles cosas, que el sistema de alerta que se está aprobando es eso justamente, una prueba que todavía no ha sido puesta a disposición de la ciudadanía, que sí, en algún momento se va a hacer y esto va a tener un rol preponderante porque va a salvar vidas, ¿no? Lo que sí a mí no me queda claro, y ya que usted es una representante de INDECI, es cuánto más tendríamos que esperar para que esto realmente sea una realidad. Sí, a ver, tenemos que aclarar que la prueba que se realizó el viernes 6 de mayo fue una prueba del sistema llamado el CISMATE, este es un proyecto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que cuando esté listo va a ser entregado el INDECI, y lo que es el CISMATE es básicamente es un sistema de mensajería, es decir, es un canal de difusión, pero en sí no puede brindar alertas si es que las instituciones cúnicoscientíficas competentes, dependiendo del peligro, no brindan la información, ¿no? Entonces una institución cúnicoscientífica tiene que indicar efectivamente que iba a ocurrir un peligro y a través del CISMATE se puede brindar esta información a la población. Específicamente para el caso de sismo, el INDECI tiene un proyecto con el Instituto Geofísico del Perú, el IGP, que es el proyecto SASPE, el Sistema de Alerta Sísmica Peruano. Este proyecto ya, obviamente tiene un componente por parte del IGP para ver todo el tema de las estaciones acelerométricas que puedan ver justamente el sismo que está ocurriendo, y por otra parte tiene la parte del INDECI, que es toda la parte de difusión, principalmente la instalación de sirenas. ¿Sobre esto? Sí. Sí, sí, sí. Lo que quiero que me quede claro a mí seguramente y a las personas que nos escuchan. Entonces, ¿vamos a tener dos alarmas o vamos a tener en el futuro que convenir en una alarma nacional que sea plenamente identificable por la ciudadanía cuando se produzca algún tipo de evento como un sismo? Porque entiendo también que... Perdón, discúlpame. Porque entiendo también de que se está viendo la posibilidad de que estas alarmas no solamente sean identificadas para sismos, sino para otro tipo de fenómeno natural que se pueda presentar, desbordes, huaicos, no sé. Sí, eso es a lo que quería llegar. Justamente, el SASP, entonces, se va a estar implementando empezamos este año, continuamos el próximo año y el SASP se integra con el sismate. Es decir, apenas, digamos, los sistemas del IGP efectivamente quieran alertar de que está ocurriendo un sismo, ¿no? Entonces, todo el sistema va a estar automatizado para que la alerta llegue tanto a través de las sirenas como a través de los mensajes de texto. Esto es inicialmente para la costa del Perú. Está bien, similarmente, se van a estar instalando otros sistemas de alerta temprana, ¿no? También que tienen que estar todo conectado desde la institución técnico-científica hasta el INDECI y cuando llega la información se va a estar brindando a través de todos los canales posibles de difusión. Es decir, siempre va a ser que la información del peligro en sí viene de la institución técnico-científica y lo que hace el INDECI es usar los canales de difusión que tiene disponibles, ya sean sirenas, el sismate, para poder difundirlo y que llegue a la población a la que debe llegar. Sí, yo soy bastante crítico de las críticas porque creo que hay que tomarnos un tiempo para saber exactamente de qué se tratan estas herramientas, ¿no? esto es algo que ya además se utiliza en otros países, ¿no? Por ejemplo, México, que es uno de los más cercanos en este tipo de, además, cercanos en el sentido no de distancia, sino cercanos en la misma situación, que es un país también altamente sísmico, Chile, por ejemplo, ¿no? Nosotros estamos llegando tal vez tarde en el uso de las alertas tempranas, pero es que tenemos que se... Es más, en lugar de criticar, lo que tendríamos que hacer es exigir que esto ya esté a disposición de la población porque hemos tenido o sufrido un retraso. Por eso es que yo insisto, ¿no? Cuánto más es que vamos a tener que esperar para que esto ya sea una realidad y que lo tengamos a disposición de la ciudadanía. Y además, por ejemplo, ¿no? la alerta temprana no solamente lo van a tener ustedes en los teléfonos celulares, es una alerta que va a estar en los medios de comunicación, sobre todo en las radios, para que la gente sepa exactamente en qué momento, en qué momento, por ejemplo, actuar. Y mi productora me preguntaba más temprano, ¿no? Si estas alertas que nosotros vamos a implementar son tan iguales o lo serán como las que se operan justamente en países como México o en el Japón. Sí, es correcto. Recordemos que las alertas para el caso de sismo funcionan de forma que ustedes saben cuando se produce un sismo la primera onda, digamos, que ya es la onda primaria, la onda P. Esa no causa el movimiento, pero es justamente la que los sensores se capturan para poder saber qué está ocurriendo el sismo y cuál es la magnitud. Y luego de eso viene la onda secundaria, la onda S, que es la onda que está produciendo, digamos, el movimiento, la que produce la onda los daños, la destrucción. Entonces, lo que hacen los sistemas de alerta ante sismos es que avisan con anticipación de que efectivamente ya ha llegado la onda P, pero que todavía está por llegar la S, están avisando que va a llegar la onda S. Entonces, en el Perú, digamos, por las características, específicamente estamos hablando de Lima, por ejemplo, subir un sismo frente a la costa de Lima, entonces, para avisarle a la gente que está en Lima, pues serían segundos de anticipación, cuatro o cinco segundos. Pero es el mismo sismo para avisarle a personas, digamos, que están en Arequipa, por ejemplo, si serían más segundos, 15 segundos, ¿no? Que es similar, efectivamente, a lo que hay en Japón y en México. Bueno, un poco lo de México también es que, digamos, la Ciudad de México está más lejos de la costa de lo que está Lima de nuestra costa, ¿no? Pero sí, funcionan similarmente, todos funcionan bajo la misma tecnología de poder detectar estas ondas S y poder avisar con segundos de anticipación a la población justamente para que puedan ubicarse en sus zonas seguras, ahí pasen el movimiento sísmico y luego cuando termine recién procedan a la evacuación. Bien, Lorena, entonces, solo para recordar porque tenemos que ir a la pausa, es el 31 de mayo este nuevo simulacro, el primero del año. Correcto, 31 de mayo a las 10 de la mañana. Bien, muchas gracias, un fuerte abrazo para ti y para todos los amigos de INDESI y hay que estar siempre preparados ante este tipo de situaciones, un sismo y desastres naturales, pronto vamos a tener una alarma que va a funcionar y que todos vamos a reconocer para saber cómo actuar.